Me abrazé el otro pie con el otro. Para, anda 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, ahora, sinón. Y ahí terminaste. Una pierna. No lo tenés superior, eso, así. Dímelo. Sigue, sigue, sigue. Baja tu centro de gravedad. Eso. Descubra. Baja el centro de gravedad. Ahí está, ahí está. No te vas a sacar. No te vas a sacar. Eso. Eso. No. No te vas a sacar. No te vas a sacar. No te vas.